Esta zona de influencia del Club de los Milagros, estamos con una firma, un convenio, se van a intervenir más de 18 kilómetros, se va a conectar toda la colonia, dos colonias entre sí, a la vez ambas con la ruta 27, el pavimento, con 16.000 toneladas de ripio se va a intervenir por un valor de 10 millones y pico de pesos. Es una obra muy importante, mucha producción en la zona, mucha gente que vive o que trabaja y que entra y sale y también la conectividad de la comunidad con la escuela. Es una obra muy importante a realizar y prioriza no solamente los temas productivos, sino también los temas sociales de la calidad de vida de la gente del campo. Siempre remarcando, bueno, esta herramienta inédita que ustedes constantemente marcan como el Fondo de Desarrollo Rural. Sí, es una herramienta fantástica. Hoy estamos trabajando también bastante en los temas de desagües para tratar de atenuar un poco las inundaciones que tuvimos, sobre todo priorizando la zona norte, también acá en la zona de Colonia 3 Abril se está interviniendo en desagües, ya se intervino en la zona de esquina, pero fundamentalmente hoy priorizando toda la zona norte, departamento de San Luis, General Paz fundamentalmente, toda la zona de influencia de la ruta 5, Cuenca de Riachuelo y la Cuenca del Río Empedrado, con mucho equipamiento y también hemos ya adquirido más de 2 kilómetros de caños para alcantarillado y mejorar los alcantarillados existentes. En el pedido también de la provincia, para que los vecinos puedan ayudar a cuidar el camino y que dure lo máximo posible. Sí, fundamental, fundamental el mantenimiento posterior y sobre todo la conducta y la disciplina de la gente en el uso de un tema tan importante como es el camino. Por más que enripiemos, no son pavimentos, o sea, tiene que haber cierto cuidado y cierta precaución y fundamentalmente lo que hace a carga, ¿no es cierto? Porque un buen ripio puede soportar aún inmediatamente después de lluvia entrar y salir vehículos livianos, pero hay que tener cuidado con las cargas. Las excesivas cargas o la simple salida de carga hay que esperar un poquito más y tener la disciplina en ese sentido en lo que hace al transporte de productos y de mercadería, ¿no?